¡Hey! ¿Qué pasa, brother? Aquí Doble y estamos en otro nuevo vídeo Y pues en este vídeo os voy a enseñar a cómo utilizar coches de carrera, ¿vale? Aquí, como podéis ver, aquí tenemos bastantes coches Tenemos bastantes coches, aquí más Bueno, aquí tenemos el Fórmula 1 Y también tenemos un Monster Y pues bueno, un gran coche Y pues bueno, y si, y si, esta vez no estoy en la silla, estoy en el suelo Por si no, veis el, estoy arriba, no, no penséis que estoy en el techo, ¿no? Estoy en el suelo, por si no me creéis, mirad ¿Veis? O sea, ¿veis el suelo? Pues estoy ahí Bueno, sigamos, ¿no? Pues bueno, hay mucha gente que no sabe cómo se utilizan los coches de carrera O otros sí, pero bueno, lo voy a hacer aunque lo sepáis Porque yo espero que en este vídeo, yo nada más este tipo de vídeo Es el primer vídeo de cómo utilizar Que lo hago y estoy yo solo, en mi siguiente vídeo pues lo haré con un amigo, ¿vale? Y pues bueno, y espero, y el vídeo de Happy Will, ¿vale? Que hice ayer, lo acabo de subir Por si lo queréis ver, lo dejaré aquí en la, en la enlace en la descripción Os voy a dejar aquí abajo el canal de GIMBARRA05 Y para que vayáis, pues si queréis a pasaros por su canal Y pues bueno, vale, vamos a empezar Vamos a empezar, pero antes voy a ir a poner el papel, ¿vale? Ahora vengo Bueno chicos, ya he vuelto Y bueno Vale, vamos a aprender cómo se utilizan los coches Vale, primero Bueno, voy a coger la cámara así Bueno, aquí como vosotros veréis Ahí veis todos los coches Ahí lo veis Primero vamos a empezar por el rojo Y pues bueno, vamos a probarle, ¿vale? Vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a probarlo aquí Vamos a probarlo Vamos a ver lo que corre, ¿vale? Bueno, aquí tenéis el rojo Y bueno, voy a echar un poco así la cámara Para que vea bien Y bueno, pues aquí me veis el coche Y ahora vamos a ir así Y bueno, primero para utilizar los coches Lo que necesitáis es Tener estos, todos estos coches, ¿vale? Todos estos Aquí tenéis todo ¿What? Esto que mierda No, esto no mierda Todos estos coches Todos, todos que necesitáis Necesitáis todo Lo podéis comprar En las tiendas que queráis En el Burger King O en donde quiera Ya que estos metodos Ya que estos creo que son Del McDonald's Quiero recordar que me tocaron Pues bueno Bien Estos son muy pequeños, ¿vale? Así que Vamos a utilizar los así Y voy a quitarme la pierna Veis aquí veis mi mano Y primero vamos a manejar El F Primero vamos a Aquí tenemos Los coches Pues bueno, aquí está Como ya les enseñé Aquí tenemos Este coche, ¿vale? Este lo vamos a probar Ya que este Va a ser el que lleve los coches Y pues bueno Esto va a ser una pista Que tienen que saltar Lo voy a poner así Estos son los coches Esperemos que uno consiga Saltar al tanque este Ah, de los coches Este por eso he puesto Este coche Y bueno, lo que tienen que hacer Los coches Es que una vez Tienen que subir por ahí Y llevar hasta ahí Y bajarse Si lo demuestra Y pues bueno Pues si no sale bien Pues Pero una vez Que el coche este Los coches van a Empezar desde aquí No, desde aquí, ¿vale? Desde ahí donde está Esa Y pues bueno Aquí veis mi cara Donde está La silla en esa Y pues bueno Vamos a empezar Primero por el normal, ¿vale? Por el normal Y bueno Vamos a ponerlo aquí Ahí Espero que lo veis bien Espero que sí Aquí lo veis Y bueno Vamos a ponerlo rápido ¿Vale? Así que bueno Pero para eso Vamos a quitarle los coches Estos del medio Vamos a quitarle aquí A un lado Y pues bueno Vamos a poner esto, ¿vale? Vamos Vamos Y a ver Pues bueno Vale, vamos Vamos A la una A las dos Yo voy a quitarme A la una A las dos Y a las tres ¡Oh! Vale Eso ha salido mal Ha chocado los coches Esto no valía Bueno, sigamos Una Dos y tres ¡Oh! Vale Han cansado ahí Entonces Ahora Ahora, ¿vale? Ahora Este Lo pongo aquí Y alguna vez que Este ya haya alcanzado Vamos a subirlo Aquí arriba Bueno, vamos a subirlo aquí Y que Mierda Subirlo aquí Y que este Consiga Nada Bien Los cuartos kilómetros Esperemos Que lo hagan bien Bueno, aquí lo veis Voy a acercarnos A la luz Y bueno Vamos a ponerlo bien Y bueno Bueno, vamos Una Dos y Una De que se mueve este Una Dos y tres Vale, cayó Cayó No, intentarlo otra vez Una Dos y tres Vale Se supone que el coche No debe caer No debe caer Esto es como el botella Chayen Pero distinto Venga Una Dos y tres Mierda Cae mucho Cae mucho El coche El coche le gusta El suelo Vale Una Dos Y tres Ojo Mejor me voy a poner Así en arriba Para que A ver Cuando llegue Una Vale A ver A ver si cae Una Cuando llegue Hasta aquí Al capó Lo voy a parar Vale Una Dos y tres Vale Preparado Ahora Vamos Una Dos y tres All the All the All the All the All the Vale Conseguido Conseguido Bueno Conseguido Conseguido Chicos Light Conseguido Conseguido Bien Ya tenemos Un coche Más Y bueno Ahora Vamos a hacerlo Con este coche Vale Con este Que estoy viendo Aquí Y bueno Este coche Vale Como Vamos a hacer Vamos a hacerlo Con este Y después Bueno Este coche Lo que tiene Submisiones Una vez que esté aquí Vale Tiene que intentar Que el coche Que si se estrella Con esto Pues El coche Lo subiremos aquí Vale Haciendo de noche Lo subiremos aquí Y el coche Por allí Hasta aquí ¿No? Esperemos que el reto Salga bien Y bueno Vamos Una Dos Dos Y Y Y Y Tres Oh Bien 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 Ahora vamos Ahora vamos A Ostras Pero aquí no era Esto fuera Vamos aquí Y bueno Que me pica la neve Vale Bueno aquí Vamos a hacer que llegue Venga Ostras Mira ahí se ve mi sombra Que bueno Vamos 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 Oh Bien 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 Este no se ha caído Este un 100 No se ha caído Pero vamos a hacer De nuevo el intento Venga Una Dos Y tres Oh Vale más Vamos 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 Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes No te rindas Amigos Colega Colega Bebe Oh Vale 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 Otro intento Y esto Y esto se seca Esto Si Hostia Ha caído detrás Ha caído detrás Si Bueno Ya un coche más Se ha hecho Ahora vamos a ir a hacerlo Con este Ah una cosa No se han mal pensado Cuando iba a hacerlo No me refiero a hacer Ya sabéis El amor No me refiero a eso Y pues bueno Una vez que tengamos Esto Aquí Vamos a hacerlo con este Vale Como os digo Otra vez No se han mal pensado Y bueno Vamos a ponerlo Y no se Si vale Vamos a ponerlo aquí Vale Y bueno Aquí lo podéis ver Aquí lo veis en pantalla Muy bueno Vamos a intentar Vale A que el coche Está aquí Que el coche Alcance Que el Fórmula este Vamos a alejarlo un poco Alcance lo que pueda Vale Una Dos Y Y tres Vale Una Dos Dos Oh De Vale De aquí Una Dos Oh Como se ha quedado ahí 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 Vamos A la one A la two A la one A la two A la three Mierda A la one A la two A la three Fin Vale mierda Tenemos que dejarlos Tenemos que dejar los coches bien Bueno el monstruo va a ser el último Vale Por eso los tío Última Vamos Una Dos Y tres Una Dos Oh vale Ya le dio Ahora vamos Una Dos Y Aparcado Vale Eso Eso cuenta Eso lo siento Pero eso cuenta Eso cuenta Vale Esto Superado Bueno Ahora vamos a ir Por Sería con el monster Vale El monster El monster Tiene que intentar Para hacer esto Ya que Por si no Veis El monster Tiene que No Tiene que Va a hacer esto Tiene que bueno Pago Oscura Dos Y tres Vale Choco Ahora vamos a subirlo aquí arriba Y a ver la velocidad del monster La velocidad Una Dos Y tres Vale Otra vez Una Dos Y tres Oh Oh Gana el monster chavales Vale Vale Yo sabía que el monster podía Bueno Bueno este ha sido El primer ejercicio Que creáis Que vamos a hacer otro Pero bueno No Esto es Vale El monster Madre mía Lo ha superado Pero el video no acaba aquí Vamos a hacer Lo que sería Lo último Vamos a hacer La otra cosa Que Es muy similar Y me estoy aquí Tirando Quest cut Pero bueno No se lo que Bueno Vamos Si ven Ahí lo veis todo Bueno Si estáis listos Pues bueno Lo voy a cambiar Y bueno Ahora vuelvo Vale 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 Yo volví Y esta vez Esto es una pista Para el monster Si no es un monster No vale Vale Es una pista Para el monster Si no es monster Para este O sea aquí Lo podéis ver Bueno Como podéis ver Vale Lo voy a enseñar Vale El monster Tiene que salir Desde aquí Embalado Hasta llegar Hasta aquí Y con este coche Gana Gana Vale Si estáis listos Como yo Pero bueno Vale Vamos ¡Bam! ¡Ojo! Venga Otra vez Otra vez ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! El craft Monster Monster El craft Bueno Ahora El monster Lo ha superado Esta pista Difícil Y bueno Una vez que Y bueno Como podéis ver Esto es Marcha atrás Vale Tenemos Aquí no podéis ver Que es marcha atrás Vale Tenemos que intentar Que el monster Que el monster Como podéis ver Estos cositos Están volcados Vale Lo he volcado yo Y estos coches Ya no juegan Vale Están así Volcados Y lo único Que hay que hacer Al monster Es intentar De llegar hasta allí Lo voy a poner hasta aquí Sin que choque Con los que no juegan Bueno Vamos Vale Marcha atrás Recordar chicos Bueno Una Dos Y tres ¡Oh! Vale Ha perdido un punto Tiene que llegar hasta el ventilador Una Dos Y Vale Se marco ¡Oh yeah! Le ha chocado Le ha chocado Recordamos que tiene que estar en el ventilador En el ventilador Vale Lo hemos bajado Y a ver como va a ser Tiene que llegar al ventilador ¡Ojo! Contra la pared chavales Contra la pared Tiene que llegar al ventilador Vale Al ventilador Al ventilador Joder Y se choca Valiente Es más tonto También Digamos Pero hasta el ventilador Hasta el ventilador Hasta el ventilador ¡Hasta el ventilador! Muy mal Muy mal Más atrás ¿Eh? Hasta el ventilador Hasta el ventilador ¡Oh! Casi No Casi Casi Va a dar un coche Pero le iba a dar el ventilador ¡Oh! Le dio Le dio Le dio chavales Le dio Bueno Ya hemos hecho la pista difícil Así que bueno chicos Pues bueno Así Y pues bueno Pues Esto es Para que andáis una carrera Con los coches Vamos a poner este aquí Ahora os voy a enseñar Cómo utilizarlo Aparte que eso Bueno Los coches se utilizan Todos estos Se pueden utilizar De una manera Muy fácil Muy fácil Y bueno La fácil es que Estos y estos O sea Primero Primero Los cogen ¿No? No sean mal pensados No sean mal pensados Los de América ¿Eh? Los agarra Y luego Una vez Agarrados Lo hice eso ¿No? Pues aquí Estos coches Pues mira Hace Pues mira Lo segundo es Que el coche se quede aquí El blanco Que es el coche de muestra El blanco Y el blanco Pues bueno El blanco Va así Como haciendo el pinito mismo Y el blanco Tiene que llegar hasta allí Así que bueno El blanco El blanco Va directo Mente Y bueno Para que va Para que si queréis Que el coche vaya lento Pues ya está Va así lento Ahora si queréis que vaya Muy Un poco rápido Pues así Va rápido Y ahora si queréis que vaya Lento Pues así Y ahora si queréis que vaya Un poco Más rápido Bueno Un poco más rápido Vale Espero que se me vea Vamos a ponerlo aquí en la luz Una vez Haces esto Haces esto Y así Lo pones Y ahora si lo pones Súper rápido Pues mira Así 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 Y listo Como veis Rápido Y pues bueno Esta es La primera manera De como utilizar el coche Ahora La segunda manera De utilizar el coche La tercera Ya no es La tercera es ¿Está abierto? ¿Qué haces esto decir? Lo recojo ¿Ya has subido eso? ¿Me lo has roto? No ¿Es porque tiene la cámara así? Porque estoy grabando una cosa ¿Venga, no? No, porque estoy grabando una cosa Vale Pero ponen que era mi madre No pasa nada No pasa nada El video lo voy a subir Aunque salga mi madre ahí Bueno Ahora si queréis que Así nos ha Ahora si queréis que Que el coche Haga el pinito Y vaya El tercero es que el coche Supere Esto Desde aquí Hasta aquí Bueno Lo vais a ver Lo vais a ver Vale Lo supero Ahora La cuarta La cuarta Es Es que cuando el coche Llegué para allá De vueltas Pues bueno Esto lo hacéis así Daís una vuelta Daís otra vuelta Y pues bueno El coche pues Y así Y como podéis ver Habéis llegado En vuelta En vuelta Bueno Ahora el último Intento El último El quinto Es por si queréis Que el coche Pues Si queréis que el coche Suba haciendo el pinito Pues bueno El último Es difícil El coche tiene que ir Haciendo el pinito Y bueno Espero que lo supere Bueno A la una A la dos Y a la tres A la una A las dos A la una A las dos Y a las tres Vale Aquí lo tenemos que manejar nosotros Porque Que vaya así Ahora Y Se caerá Bueno va así Va así Lo podéis ver Haciendo el pinito Y finalmente pues Llegará Y Cuánta Y Como podéis ver El coche Bueno El coche puede hacer El pinito de dos maneras Que lo puede hacer Que lo haga así Y Así No hay que levantarlo así O si queréis Que el coche Vaya haciendo el pinito así Como esto es muy fácil Lo va así Y bueno La ult Y bueno Hay dos formas Que el coche haga el pinito Una es esta Que yendo La otra es así Yendo Pero el pinito Hacia atrás Y bueno Mirad 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 Bueno Perdón que me pica el ojo Mirad 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 Oye Se me caen las cámaras Mirad 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 Y el coche pues irá Haciéndose el pinito Ahora lo último Irá así Y la última Y la forma es difícil Lo tenéis que levantar así Y que vaya así Y Y Y listo Así El coche puede hacer el pinito Funciona con Dos coches El pinito funciona Con este Y ver Se hace perfectamente Con esto Como lo que han dicho Con mi video Se hace perfectamente Y pues el pinito Hacia atrás Pues también Se hace perfectamente Lo veis Y ahora Lo último Y el mos Y ahora Con este También puede hacer el pinito Pero con este Es así Aquí no va Sin aquí pone el alerón Y ya está Pero si Pero el cable Si atrás Funciona perfectamente Bueno Ahora vamos a ir con el monster Vale Ojo Con este Con el monster Aquí lo podéis ver En la luz Con el monster Es mucho más complicado Vale Con el monster Es mucho más complicado Mucho más complicado Aquí lo estoy viendo Lo vais al lado Ahí Pero mirad Con este Es más complicado Con este Es más complicado Lo veis Con este Es más complicado Con este Es más complicado Vale Con este Es mucho más complicado Como así Es mucho más complicado Complicado Y como voy a poner Con este Hace el pinito Hace Y con este Tampoco funciona El pinito Hacia atrás Ahí Qué bueno Lo tenemos Oh 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 Chic Vale 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 Mirar 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 Oh Me salió Me salió Me salió Ahora el pinito Hacia atrás Es lo más complicado Ya que se cae Pues bueno Si vamos así El coche no se caerá Y no le pasará Y podemos dar Una vuelta aquí Con el monster Mirad Mirad lo que hago Con mi mano Wef Miráis Mirad 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 esto Atentamente Y wef Y el coche Puede girar Así Miradlo 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 Wef Con el monster Se lo puede hacer Todo Con este no Y bueno El pinito Y ahora vamos a hacer El pinito con el grande Bueno El pinito con este Es así Vale Con este Pero con esto Vamos a ver Mira el pinito El pinito hacia atrás Pues así Mira 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 Atento Y Se chocó Pues como Ves ver Con todos los coches Se puede hacer Varias cosas Aparte que eso Y pues bueno Chicos Pues Si os Ha gustado el video Vale No olvidar Dejarme un like Que estoy aquí en oscuro Comentar Suscribiros Y nos vemos En otro video Adios Adios Y hasta la próxima Adios